Ahora que te han dejado abandonada Y que te tocó vivir en carne propia La misma mala jugada que me hiciste Y he de saberme como si nunca ha pasado nada Ahora que sabes bien lo que es ser chica Tienes a mi pidiéndome auxilio Que desparada eres, no tienes sangre en la cara Para pedir perdón por todas tus trastadas Si que estás loca Como te atreves a pedirme que volvamos Diciendo que como yo nunca nadie Te hizo el amor con tanta pasión Recontra loca No te das cuenta que ahora soy un hombre serio Mi morena me quiere con mucha dulzura Como nunca pudiste quererme a mí Sabes que estoy curado de las gringas Y ahora me entero de tu mil mentiras Que a la Johnny de chiquita te llevaron Y un green card falseta por allá te sacaron Y ahora me dices por qué te he deportado Cuando a la policía tus panas se entregaron Tomo partidas de nacimiento en la que dices bien clarito Que naciste en mi bella Guayaquil Gringa falseta Gringa falseta Como te atreves a pedirme que volvamos Diciendo que como yo nunca nadie Te hizo el amor con tanta pasión Recontra loca No te puedo negar que nunca te he olvidado Y si me tomo unos tragos Y te digo vamos Ay de mí Otra vez Tu me dejaste traumado Con ese puñal me quisiste matar Fue de puro milagro que me salve Por la ventana tres pisos Abajo yo me lancé La colorá No ha sido de allá La colorá La colorá Ha sido de acá La colorá Y vienen estos napolitanos La colorá La colorá No ha sido de allá La colorá La colorá Ha sido de acá La colorá La colorá Hermano del alma bohemio No merecía tu cariño Tú eres un hombre sincero Abuso De tu amor verdadero La colorá No ha sido de allá La colorá La colorá La colorá Ha sido de acá La colorá ¡Te fuiste gringa!